La policía se encuentra en proceso de investigación, un equipo especial para determinar y dar con los responsables de la masacre o noche ocurrida aquí en Tegucigalpa, donde murieron tres mujeres y un hombre, una mujer de 27 años y tres hombres de 24, 20 y 24 años de edad. Ellos se encontraban en una instalación deportiva de la colonia Unidad y Fuerza, donde llegaron personas no identificadas abriendo fuego contra ellos. Habrían detallado que había una quinta víctima, pero todavía no se sabe el nombre ni la identidad. Masacre, una nueva masacre en la capital del país. Investigan también si las personas que fallecieron tenían o no hojas delictivas. Durante operativos en la capital también hoy hubo detenidos. Escuchemos. Están detenidos por portación ilegal de armas y están investigando algún tipo también de relación que tengan con otras actividades ilícitas en el sector. ¿Se les han incautado armas de grueso calibre, tengo entendido, Teniente Coronel? Así es, es un fusil AK-47 y una 22. Una 22, aquí vemos en el preciso instante que ya los miembros de la Policía Militar del Orden Público los están bajando. Así es, ellos son los que han llevado a cabo la operación, es una operación conjunta, confusina y van a ser presentadas a los tribunales correspondientes. ¿Cuántas armas y qué tipo de armas se les han incautado a estas personas, Teniente Coronel? Son dos armas, una AK-47 y una AK-22. ¿Van a ser ellos ya llevados a los juzgados capitalinos? Así es, como corresponde en ley. Son dos armas, una AK-47 y una AK-47 y una AK-47 y una AK-47.